Música Estamos acá con el director Timoteo Ruiz Díaz de la Escuela de Chacomús junto a Ricardo Agassi Estamos en una reunión de los alumnos que se han llenado una presencia de preinscripción para la carrera de Tecnicatura de Rayo Hay 32 preinscriptos y bueno, combinamos con el director una reunión para una charla informativa para ver la modalidad de trabajo convenir una reunión con algunos docentes y ir comenzando la tercera experiencia y buena experiencia que tenemos con Timoteo Ruiz Díaz ya sumamos la carrera de Licenciatura de Enfermería ya sumamos la carrera de Trabajo Social estamos incorporando la carrera de Técnico de Rayo en este momento y ya tenemos una lista de preinscripción también para auxiliar de farmacia que próximamente seguramente en mayo estamos con posibilidad de abrirla con ya alrededor de más de 26 preinscriptos básicamente lo que hablamos en algún momento con Ricardo y con Timoteo que parecía un poco exagerado por ahí la expresión de tener un polio educativo sanitario la idea era que hace un tiempo nosotros hicimos una lectura del relevamiento que tenemos de recursos humanos y realmente a veces cuesta dar continuidad porque la gente tiene su tiempo se jubila muchas veces por diferentes razones dejan su lugar y es bueno para con doble mirada con diferentes miradas es bueno para nuestra localidad el hecho de tener una gran cantidad de recursos en el polio educativo sanitario y también es una manera de mirar la otra faceta de los mismos alumnos de la misma gente que en definitiva son ciudadanos muy puestos en su gran mayoría para que, como ya hablaba recién con los chicos es una posibilidad, es una herramienta de insertarse más fácilmente en el mercado laboral y a la par también es una manera de tener una oportunidad de un desarrollo diferente en tus capacidades individuales de todos los días nosotros en principio estamos muy agradecidos con el intendente muy agradecidos por la gestión especialmente de Ramón desde el primer día hemos logrado tener una excelente relación de la que estamos muy contentos y orgullosos también de lo que estamos haciendo aquí creemos que de nuestro lugar estamos aportando a este crecimiento y dándole a punto de partida de una política de Estado a nivel municipal a la gente de darle una gran oportunidad para que pueda desarrollarse y crecer dentro de su propio territorio dentro de los marcos del territorio entonces eso es para nosotros sumamente importante el resto de las carreras se vienen desarrollando con normalidad el primer día que estuvimos con el intendente fue algo maravilloso un acuerdo que enseguida llegamos a un acuerdo siempre agradecemos la gestión de Ramón porque fue a través de él que llegamos a esto estamos muy contentos de estar en Mbipú además es una ciudad hermosa uno entra para acá está limpita está preciosa la ciudad así que estamos muy contentos de estar acá y de seguir en esta cuestión de paulatinamente ir viendo todas las posibilidades de poder continuar con esta tarea educativa que nos corresponde a nosotros la cual estamos absolutamente comprometidos y además hay una política de Estado a nivel municipal que va en ese sentido para que la gente tenga una mayor oportunidad y eso es algo sumamente importante y además del apoyo que la municipalidad le da a cada uno de todos los alumnos bueno, es una posibilidad importante de la inserción laboral estamos muy contentos de venir acá trabajamos con absoluta libertad nos vincula la formación la formación con las autoridades y bueno, seguimos apostando a este polo educativo donde la gente que vive en este lugar no necesita desarraigarse para poder formarse entonces esta política de Estado que hacía el director recién es sumamente importante porque le permite a la gente permanecer en su propio lugar la verdad que este es un proyecto que empezamos a trabajar con Ramón y obviamente bueno, llegamos a a este instituto que realmente nos dio todas las posibilidades para poder traer las distintas tecnicaturas a Maipú la licenciatura de enfermería y bueno, realmente el acompañamiento de ellos es muy importante para nosotros porque lo que nos ha permitido es poder acercar a la comunidad algo que era muy difícil de que se llevara a cabo así que para nosotros era una tarea que teníamos que hacerla por toda esa cuestión de desarraigo de toda la gente y bueno, para que la gente se empiece a quedar y generarle esa necesidad que pueda quedarse en Maipú y pueda estudiar de alguna manera siempre apoyamos esto lo más difícil era que alguien nos acompañara en este proyecto que cuando fuimos a todo a hacer toda la investigación fuimos a Mar del Plata y bueno llegó la llegó la la inquietud de Timoteo de hacer todo esto y bueno obviamente para nosotros fue muy importante realmente contentos con todo el proceso que se viene haciendo y bueno y obviamente que todos los chicos se vayan capacitando en las distintas carreras o tecnicaturas que estemos abriendo son tres años la tecnicatura lo que yo tuve una charla previa recién mientras hacíamos tiempo para porque llegaron un poco temprano los alumnos preinscriptos digamos las posibilidades que hable que tiene esa doble mirada la mirada de la gente de ellos y que posibilidades después tenían en cuanto al desarrollo de la carrera y le daba ejemplo de que en realidad son acompañantes del médico radiólogo entonces son aquellos que acompañan desarrollar no solamente sacar radiografías radiografías digitales diferentes diagnósticos por imágenes en lo que ellos acompañan al médico radiólogo no en el informe en el informe en el cual está habilitado el médico radiólogo pero si es aquel que está habilitado a sacar la radiografía la radiografía digital a diferentes tipos de estudios estudios de columna radiografía radiografía de abdomen hoy en día hay otro tipo de estudios de diagnóstico por imágenes y están habilitados todos otra cosa que les decía también que no deja de ser una cuestión menor que cuando uno desarrolla el desarrollo de los recursos justamente en la carrera de los técnicos de rayos tiene una vida corta con respecto a la parte del desarrollo laboral porque a los 50 años ellos se jubilan por la exposición al rayo de vida corta entonces eso hace que nosotros tengamos que estar programando una generación de recursos importantes previendo que hay un recambio mucho más dinámico que en cualquier otra área entonces eso es parte de lo que desarrollamos todos y después también como el señor intendente en carreras anteriores ya sea en licenciatura y en trabajo social también hablé con ellos que por ahí hay una dinámica en la que por ahí hay una cantidad importante que van dejando porque hablábamos que nosotros teníamos que adquirir un cupo determinado para poder abrirla porque hay una estadística que hay una cantidad importante que van dejando en un determinado momento de la carrera entonces les decía que hay que trabajar en equipo en grupo afianzarse entre ellos y tener esa voluntad como dijo en su momento el intendente que nosotros de parte del municipio y seguramente de la carrera de tecnicatura del director de Timoteo Rodríguez todos vamos a abogar y a forzar y apoyarlos para que lleguen lo máximo posible van a tener seguramente su contratiempo su esfuerzo pero vamos a apoyar para que traten de llegar y que pongan el esfuerzo para que lleguen lo máximo posible porque va a ser en beneficio individual para cada uno de ellos y en beneficio general para la población nuestra y por eso apostamos a través del intendente que nos apoya permanentemente el apoyo económico de tiempo de gestión y nosotros sentimos tanto la escuela como el director de atención primaria permanentemente el respaldo porque decimos queremos una carrera nueva y el intendente está diciendo vamos a acompañar también con las becas a uno por todos todos los maipuenses